Me cacharon. Y es que desde que descubrí tulotero.mx, soy fan de jugarme el ATE cuando yo quiera. Y el boleto se queda guardado justo aquí. Soy una persona muy afortunada, tengo una familia increíble, un trabajo que adoro, pero no me quedarían mal unos cuantos millones de pesos. Estoy seguro de que a ti tampoco. Esperas para bajar la aplicación. ¡Ponte a prueba! ¿Ya?